¡Buenas a todos! Un menos alguno aquí Padrino. Estamos en un nuevo tutorial. Se trata de un pequeño tutorial que va a ir enfocado mayormente para todos esos nuevos reclutas que han entrado al clan. Y también va enfocado para todas esas personas que tengan curiosidad de cómo saber traspasar un perfil del arsenal virtual normal a el arsenal virtual AC. ¿Vale? Es muy muy sencillo. Así que nada. Lo primero. Vais al editor. ¿Vale? Ponéis cualquier mapa. Da igual. Ponéis cualquier personaje. ¿Vale? Y vamos a hacer la prueba con el primero. Vamos a empezar con el arsenal normal. ¿Vale? Y bueno. Aquí estáis viendo que tengo uno que te prueba. Pero bueno. Vamos a borrarlo. Y vamos a empezar de cero. Voy a poner uno cualquiera aleatorio. Este mismo. Lo guardamos. Ponemos... Prueba. Hacemos prueba. ¿Vale? Le damos... De igual. Le ponemos aquí. Salimos. Vamos ahora a ir al arsenal AC. Y vamos a ver que aquí no está. No hay ninguno que se llame prueba. ¿Vale? Están los que yo tengo guardado ya de antes. Pero el que pone prueba no está. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para que no salga? Pues nos vamos a herramientas. ¿Vale? Y nos vamos a ir a la última pestaña. ¿Vale? Import viva loadout to AC Arsenal. Le damos. Y pues habéis visto como se ha cambiado el personaje. Pero bueno. Eso no da igual. Lo importante es ir aquí. AC Arsenal. Vamos a loadout. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Prueba. Es tan simple como eso. Es que hasta aquí sería el tutorial. Ya no hay nada más. ¿Vale? Que queremos que tenemos un montón. No sé. Hay gente que tiene 20 perfiles. Vamos a poner este. Vamos a poner uno. Vamos a poner otro. Vamos a poner dos. Otro. Vamos a poner tres. ¿Vale? Y así sucesivamente. Imaginaros que tenemos 20, por ejemplo, perfiles. ¿Vale? Salimos de aquí. Y lo mismo. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a comprobar quién no está. Loadout. Y sale de por solo el de prueba. ¿Vale? Ahora volvemos a empezar con los pasos. Herramientas. La última pestañita. Vamos a darse en alace. A ver si están ya los dos nuevos. Y aquí los tenemos. Uno. Dos. Tres. Más el de prueba. ¿Vale? Y ya está, chavales. Esto va, ya os digo, esto va mayormente para todos esos reclutas que han entrado nuevo al clan de MSOE. Para que si, por si tienen los perfiles en el arsenal virtual anterior, el viejo, normal. Pues que lo puedan pasar al aset que es el que mayormente usamos en todas las misiones. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya funcionado. Espero que os guste este tutorial. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, en la caja de comentarios. Así que nada. ¡Nos vemos!